¿Qué es la política? Él quiso venir como presidente de una nueva institución que surge, que es la Fundación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios del País. Él es el licenciado Leonardo Suero. Buenos días, Suero. Buenos días. Le doy las gracias a todos ustedes y a todos los telespectadores que ven este espacio de estrategia de prensa, que como siempre a esta hora se ha convertido en un toque de queda. Sí, vamos a comenzar, Suero, antes de que nos trate de arrojar alguna luz sobre este debate que se extiende, el de la ley de partidos políticos y otros temas interesantes. ¿Qué es esa Fundación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios? ¿Qué busca? ¿En qué consiste? Los estilos fundamentales es acompañar a los síndicos del país en un tema sumamente importante, pero que nadie se atreve a meterle el pico, como dice el vulgo. Se trata de tratar de recatar los cementerios del país, puesto que en el cementerio del país, en todos los cementerios están enterrados nuestros ancestros, la gente que queremos, nuestros amigos, nuestros familiares. Y los ciudadanos necesariamente tienen el temor de ir a visitar los cementerios para rendirle pleitesía, ir a limpiar la tumba de sus seres queridos fallecidos, porque la delincuencia se ha hecho dueño de los cementerios. Difícilmente una dama pueda ir sola a un cementerio sin sentir el temor de que pueda ser asaltada o atracada. Y nada más hay que visitar cualquiera de los cementerios de nuestro país para ver la devalización, si el término cabe, de las tumbas han sido saqueadas, candados, puertas, flores, cualquier objeto de valor que los delincuentes entiendan que deben sustraer. Pero no obstante a eso, también los cementerios son un lugar de condite de los atracadores. El que arranca una cadena, el que arranca una cartera o el que atraca a alguien, para tratar de guarecerse y cubrirse la persecución policial, coge para un cementerio. Y lo menos que piensa un policía investigador es que un delincuente se ha guarecido en una tumba. Al extremo de que esta sociedad, cuando se entierra a una persona, prestante o una persona de cierto nivel económico, tiene que entrarle a martillazo a la caja. ¿Y qué sociedad que estamos construyendo? En ese sentido, hemos creado la Fundación para el rescate y saneamiento de los cementerios del país Fubresana, con el objetivo de crear recursos, de buscar recursos, para que los cementerios sean un lugar donde los ciudadanos puedan ir a visitar a sus seres queridos, sin el temor de que les pasen estas cosas que hemos señalado. El objetivo es acompañar a los ayuntamientos, porque muchos ayuntamientos no tienen el adietramiento, ni la dedicación a ese tema. Hay que necesariamente levantar las verjas perimetrales de los cementerios, tratar de ubicar dentro de ellos cámaras de vigilancia, buscar que personas con motos y radios, pues hagan servicios, si se quiere, de vigilancia en los perímetros, y tratar de conversar y ponernos de acuerdo con los administradores de los cementerios, con el objetivo de evitar el hacinamiento, porque por la falta de terreno, espacios que deben ser dejados libres para la circulación de la persona, se entierran ciudadanos. De repente tú te encuentras que entierra un ser querido, y va un año después al cementerio y no encuentra la tumba, precisamente por ese hacinamiento, porque con el afán de obtener algunos recursos, algunos administradores de cementerios, pues entierran a un ciudadano en cualquier sitio, sin observar el debido ornato necesario. Otra cosa interesante que pretendemos es sacar cualquier cantidad de toneladas de basura que hay en los cementerios. Sabrás tú que cuando se hace un orificio, un hoyo para enterrar a alguien, pues los escombros que quedan de cemento, papel, etc., quedan esparcidos en el cementerio. Esto ha ido creciendo de tal manera que nadie se da cuenta de la cantidad de basura. Además, el cementerio, en vez de ser un lugar donde usted vaya y no ponga en peligro su salud, se convierte en un atentado a la salud de la población. Sencillo. Sabemos que aquí, en épocas recientes, de más en más, se da un brote de dengue. En los cementerios hay tumbas que han sido saqueadas, pero hay personas que han colocado unos tarros con el propósito de poner las flores a sus seres queridos que le compran, sobre todo los días definados. Cuando llueve, el agua queda estancada en estos floreros y tumbas. Y ahí crece el mosquito que produce el dengue. El ADG. Usted puede ir a visitar a un ser querido y salir con un dengue, hemorrágico o clásico. En definitiva, va sano y puede salir enfermo. Es decir, que también el cementerio es una situación de salud pública que debe ser enfrentada. El objetivo nuestro es eso. Nadie ha tratado de trabajar este tema. Nosotros nos hemos sensibilizado. Cuando hablo de nosotros, hablo de un equipo de técnicos que estamos trabajando en proyectos para tratar de que un ciudadano visite el cementerio sin necesidad de ser agredido. Y otra cosa interesante, que por el paternalismo y el pusilamerillo, si el término cabe, de algunos síndicos, se han convertido los cementerios. Por ejemplo, el Crito Redentor. El Crito Redentor. Ahí usted va al ser cementerio. ¿Es una ruta de guagua y de concho por el medio del cementerio? Sí, eso es verdad. ¿A quién ha visitado un cementerio como nosotros, que hemos tenido la oportunidad en la construcción de esta institución? Hemos visitado otros países y hemos visitado esos cementerios. Señores, eso es una solemnidad terrible. En los cementerios apenas se oye el cantar de los pajaritos, porque se les revierte de solemnidad a ese ciudadano, a ese hombre humilde, a ese intelectual, que dio la vida por la sociedad. Hizo aporte interesante a la sociedad. Pero cuando muere, tiene que descansar con un cierto nivel de dignidad. ¿Usted ve los motoconchos que se quedan ahí? ¿Por qué? Porque los síndicos y los administradores se han dejado doblar los brazos de la delincuencia y el chantaje. El Cristo Redentor no puede tener una ruta de carro y de guagua por el medio. Los cementerios deben abrirse a las 6 de la mañana y cerrarse a las 6 de la tarde. Pero usted se encuentra con un cementerio que a las 12 de la noche anda gente polulando, sin ningún control de ninguna autoridad, haciendo ritos satánicos, sacando huesos, rompiendo tumbas y robando féretros. Entonces, ese es el objetivo que nosotros hemos podido trabajar para tratar de llevar esa situación a cero. Y que los días de final, o cualquier día que usted decida, ahí va a ver un ser querido, pueda usted visitarla, sin el temor de ser atracado. Tratar de pintar los nichos, que es un verdadero desastre. Usted no sabe la cantidad de maleza que hay, cosa que con simple voluntad y pocas herramientas, hay un equipo de hombres decidido a ello, se puede hacer, claro está, para ello necesitamos trabajar con la comunidad, trabajar con los ayuntamientos que tienen poder de decisión, con los regidores, y por qué no, hasta con las personas que trabajan al interior del ayuntamiento, que se buscan la vida ahí, porque deben ser aliados, no podemos ir nosotros a tratar de crearle una situación difícil a esta gente, porque se ganan el pan de sus hijos, se ganan el sustento, y debemos convertirlo en aliados, educándolos, que hagan su labor, pero organizada. Usted se encuentra, por ejemplo, en el Cristo Redentor, que detrás de tumbas de ciudadanos prominentes, si se quiere, por la inversión que han hecho en un nicho, detrás usted encuentra un taller de fabricación de tarjas, y una basura increíble, eso no debe hacerse. El cementerio se especializa en un lugar para que ellos hagan su tarja y la puedan vender, pero hay que revertir, como hemos señalado, de la solemnidad de vida, porque yo le pregunto lo siguiente, ¿quién está vivo que no tenga un ser querido muerto? Entonces, nadie quiere enfrentar esa situación, y ahí, el cementerio es parte, una prolongación de nuestra existencia, porque está enterrada la madre, está enterrado el padre, está enterrado el amigo, el ser querido, y en algún momento le surge la voluntad a uno de poder ir a visitar su ser querido muerto, a limpiar su tumba, pero tiene ese gran escollo, y si me atracan, si me roban el carro, ¿está me entienden? Esos son los temas que nosotros... Creo que hay mucha irresponsabilidad también, porque el surgimiento de instituciones como esta fundación para ir en rescate de los cementerios, es decir, tú tienes muy claro, de manera... Definida. Sí, identificado cuáles son los problemas de los cementerios, pero esos problemas, sabemos, las autoridades policiales saben que ahí se abran delincuentes, ellos lo saben, el ayuntamiento sabe en qué condiciones están operando, entonces pienso que hay mucha irresponsabilidad de parte de las instituciones que deben enfrentar esa situación. Pero mi querido, si a la policía, si a las autoridades del ayuntamiento le importan muy poco los vivos en su accional diario, ¿qué le va a importar a los muertos? Nosotros nos hemos sensibilizado a raíz de que fuimos a visitar en una ocasión la tumba de nuestro padre que está en el Cristo Redentor y una de las bocas de los nichos, son nichos triangulares que están en el suelo, fue rota con el objetivo de sustraer las varillas, unas varillitas de un cuarto que no deben pesar dos libras, una tarja de esas, no deben pesar dos libras y fue rota y dijo pero no es posible y vemos nosotros con el tupor como los ciudadanos que le compran un férreo de cierto precio, de cierto lujo si se quiere, a un ser querido para enterrarlo, tienen que caerle a martillazo y usted se imagina que ese video salga y le dé la vuelta al mundo, ¿qué pensará una sociedad por ejemplo española, europea, norteamericana que en esta selva todavía tenemos que caerle a martillazo a los féretros de nuestros seres queridos para evitar que los delincuentes saquen el muerto, lo dejen en pleno cemento y se roben el féretro y puedan venderlo más hacia adelante, usted va y pone una flor y compra novelones y no bien ha dado la espalda cuando se lo roba, si instalamos cámaras, cámaras de sensor, cámaras de calor en los cementerios con una pantalla y un departamento o un cubículo que pueda monitorear eso, con dos o tres hombres con motores y radio, esa situación podemos bajarla a, no diría que a cero, pero considerablemente, si tomamos brigadas con mochilas para vencer la maleza y le echamos rondó por ejemplo que quema, eso es lo que yo hago, yo me pongo una mochila y voy a la tumba de mi padre con rondó que es un yelvicida y mato la hierba, no tengo que caerle a machetazos, si tomamos brigadas con palas, picos y carretillas podemos sacar todos esos escombros pavimentar los espacios donde el ayuntamiento tiene un reguero de vagos pero no rinden labor por las mafias las mafias son las que controlan el cementerio con el visto bueno de las autoridades nosotros en esta ocasión nuestro objetivo no es pelear con las autoridades sino unirnos a ellas tratar de llevar el curso de concienciación con el objetivo de que trabajemos por el descanso y la dignidad de esos seres queridos que lo hemos amado lo hemos añuñado pero lamentablemente por la situación de delincuencia que hay en los cementerios no podemos ir a rendir la pleitesía necesaria a gente que nos dio la vida porque quien no quiere ir a visitar su madre su padre su hermano un amigo entrañable que se le haya ido a destiempo se haya muerto por situaciones naturales pero no puedo coger para el cementerio porque me atracan usted no sabe recientemente que le dio la vuelta al país la información de que un es un alto jerarca militar fue atracado en pleno cementerio pero como no hay cronista como no hay cronista señores como no hay cronista porque ningún medio de comunicación pone un cronista para que relate las incidencias que se dan en los cementerios no hay un cronista como hay en el palacio como hay en las fuentes judiciales como hay en el congreso en el cementerio no hay nada usted no se imagina claro tampoco hay dinero usted no se imagina la cantidad de atropelía que se cometen en contra de los ciudadanos que van a los cementerios en este tenor nosotros estamos tratando de encaminar esfuerzo con el objetivo de entrevistarnos con las autoridades en este caso con Juan de los Santos que es el presidente de la Federación Nacional de Síndicos y con el presidente de la Liga Johnny John con el objetivo de ofertarle algunos proyectos que tenemos así como a entidades de tipo locales internacionales con el objetivo de mirar a ese tema que nosotros entendemos que es de evitar importancia bien cada vez que suero viene al programa sin duda nos trae cosas tan interesantes que el tiempo nos resulta corto parece que se fue a escribir no no y el asunto es que prácticamente por lo interesante de la fundación es si no ha ocupado todo el tiempo que le dedicamos más de la mitad del programa vamos a invitar a suero pero no no públicamente está comprometido para el próximo miércoles porque tienen temas muy interesantes sobre política sobre administración pública lo primero ahora yo meses de gobierno de danilo todas esas cosas son interesantes y la aborda con mucha propiedad me gustaría que le toquemos la parte profunda porque el siguiente es bueno con la bonita te vamos a despedir pero con el compromiso de que el próximo miércoles debe estar aquí con nosotros para analizar esos otros temas de eso para toda la pobre eso es una orden ok